Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiado y amado, pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video Porque vamos a hablar, no me agrada hablar de esto, pero es lo que hay señores Sobre todo para, no se si los intereses o las malas noticias o el desinterés, malas nuevas Para la gente de Playstation, oh padrastro choni, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me sigues dando videojuegos refrito del refrito? Si señores, el refrito, el refrito, el remaster, el remaster, el remaque, el remaque, sigue siendo un éxito Y es que vamos a volver a tenerlos nuevamente en puesta de escena este 2023 con nada más ni nada menos que Horizon Zero Dawn, si señores, toda la info después de la intro de SiuGamer, comenzamos Hola que tal, yo soy Ana Paula y bienvenidos a Dieco Juntos. Aquí encontrarás lo mejor en tu sola, en tu última generación y anterior generación Además de todos los videojuegos para todas las consolas, ediciones de colección, novedades y mucho más Recuerda que si deseas mirar a las consolas de última generación, puedes traer tu consola de videojuego a previa vacación Chicos, ¿qué están esperando? Nos pueden visitar en el centro comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 11, Block 59 Videojuegos Milagros, tu mejor opción en cuanto a videojuegos Muchas gracias por visionar este nuevo video con la información precisa, crítica, analítica, directo a la vena, sin remordimientos Sobre todo cuando hablo de Playstation Me encanta, me fascina, me es loca Ok, ¿qué pasa compadre Astrochón? Y bueno pues, este 2023 parece que se está pintando como un año totalmente desértico para los intereses de Playstation Si tú eres un usuario de Playstation, recita a comprar tu coxideca Playstation 5 y esperas un 2023 lleno de alegrías Temo decirte y ofrecerte la mala noticia de que esto no va a suceder Vas a tener que ponerte contento, acomodarte con otro Remake del Remake Si, se acaba de anunciar las filtraciones de que se haría un Remaster Ahora, yo no sé, Remaster, Remake, Reboot, a su madre Ya, 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 la verdad es una confusión de términos Pero no te preocupes, yo te voy a decir a qué va esto El Remaster de Horizon Zero Dawn O el primer videojuego donde vimos aparecer a Aloy Que es una de las principales exponentes del mundo del videojuego Creado por el estudio Guerrilla Gays, lo mismo de Killzone ¿Dónde está Killzone? ¿Alguien ha visto a Killzone por aquí? ¿Alguien ha visto a Killzone por allá? No le hemos visto, que levante, por favor Que alguien, ¿cuál ha sido el último paradero de Killzone? Está muerto Está como ese videojuego que no sé si algún día saldrá para PlayStation ¡Abandoné! ¡Abandoné! ¡Killzone! Lástima, eh Tenía un juego bastante... Tiene mucho potencial Killzone, pero... Pa' afuera, pa' la calle Ok, a ver... ¿Qué ha pasado con este videojuego? ¿Qué ha pasado con este videojuego Horizon Zero Dawn? A ver, vamos a ver... Según las últimas informaciones, el rumoreado Remaster de Horizon Zero Dawn No estaría desarrollado por el Guerrilla Gays Y encima, no estaría desarrollado por sus creadores No, 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 no Esta actualización de Zero Dawn con la tecnología de Forbidden West ¡Ojo! No se ha anunciado, pero la última información asegura que el equipo original no está acá El pasado octubre se filtró que Guerrilla Gays planeaba expandir el universo de Horizon con nuevos proyectos Bueno, este, un DLC, ¿no? Además de la serie en Netflix Vaya, vamos a tener serie de Alloy en Netflix ¡Qué miedo, la verdad! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Por favor, por favor... Eso va a ser... No sé qué va a pasar ahí En fin Bueno, pero eso ya lo resolveremos más adelante Pero una serie de Alloy ¡Qué miedo, la verdad! ¡Qué miedo! Mira, tengo yo acá el ventilador y se me ha bajado la presión Y es porque el miedo que tengo de que Netflix la vuelva a fregar de nuevo Ahora ¿Qué hice por acá? A la tercera parte y secuela de Horizon Forbidden West El juego para PlayStation VR 2 que también va a salir Porque el juego de... Digo, el juego de Horizon también va a salir en una versión para VR 2 Llamado Horizon Call of the Mountain En colaboración con Fear Sprites Ahora, se suma un proyecto orientado al online que ya está confirmado El rumor de un MMO Con la colaboración de NSSoft Y una sorprendente... Una actualización gráfica de Horizon Zero Dawn original La última información asegura que el equipo encargado de este remaster No es la propia guerrilla O sea, antes de este videojuego que se está filtrando Que es el remaster de Horizon Zero Dawn Van a ver otros proyectos Por ejemplo, el anunciado del VR El llamado de la montaña Que ya hemos visto algo Un MMO Una serie en Netflix O sea, van a explotar esto realmente por todos lados Y vuelvo a repetir Que miedo me da Netflix Ojo, ojo, ojo Bueno El periodista Colin Moriarty Comenta en el podcast Last Stand Media Así se titula Que he escuchado Que he escuchado este rumor Rumor Fuente Arial Fuente Ceviche Fuente Los Deseos Y dice él Estamos asumiendo que Guerrilla hace el remaque de Horizon Sin embargo, si es real Lo que he escuchado es que Lo hace otro equipo No aclara si es parte de Playstation Studios O un equipo externo Aunque todo indica que se utilizará La versión actual de Décima Engine La tecnología de Guerrilla Que también se utiliza en la saga Dead Stranding Y por lo tanto aplicará Las mejoras de Forbidden West A la primera aventura de Aloy Horizon Zero Dawn O sea Te van a volver a vender el juego Como nuevo Solamente con una pulida Realmente de nueva generación Pero si lo hizo Zero Dawn Se ve bien Bueno, sigamos Desconocemos los planes de Sony Con este proyecto Como precio o disponibilidad Claro Por ejemplo Podría formar parte de un pack Con una versión completa De Forbidden West Lo dudo Ya que el 19 de abril Se lanza en Playstation 5 La expansión Burned Shores El Horizon Cooperativo Oficializado hace unas semanas Presentará un nuevo elenco de personajes Y un nuevo estilo visual Pero Guerrilla Tranquiliza a los fans Y asegura Que las historias RPG Para un jugador No quedarán olvidadas O sea Original Horizon Zero Dawn Se lanzó en PC También En 2020 Y aportó varias mejoras En la distancia de dibujado Más frame rate Pero la base Era el juego De Playstation 4 La intención Es una mejora completa En texturas Sistema de iluminación Compatibilidad Con VRR Opciones de accesibilidad Y más Actualmente Existe un parche Para el juego En Playstation 5 Que permite jugar A 60 FPS Pero con la relación De Playstation 4 Pro Ojo Y sin la ventaja De una versión nativa En tiempos de carga O funciones de mano Ok señores Entonces Esto que es Un remaster A ver Vamos a diferenciar Los términos Vamos a diferenciar Los términos Remaster Se dice aquel Que es un lavado De cara Del videojuego Original Es decir Un videojuego Por ejemplo Como lo ponen En la noticia ¿No? Un The Last of Us Y ahora viene Un The Last of Us Parte 1 Lo hace más pulido El gráfico Le mete más Iluminación Le mete más Framerat Le pueden poner Raytracing Lo hacen Mucho mejor Lo estilizan Un poco La figura Es decir Le dan Una lavada Con jabón Alucinante Pero que se vea Como la tendencia Actual De nueva generación Van a usar Dice el motor De Den Striding Y utilizado En Forbidden West Por lo tanto Tendremos pues Una actualización De gráficos Yo creo que Lo que debería Acá decir No es un remaster Sino simplemente Una actualización De gráficos Nada más Claro Pero si tú lo vendes Como actualización De gráficos Tú no vas a pagar Por eso Porque se supone Que eso debería ser Gratuito Mínimo Pero no Pero no Te va O sea Yo me supongo Que Esto te lo van a Vas a pasar por caja Otra vez Con el solo hecho De volver a jugar Horizon Zero Dawn Con la mejora gráfica De nueva generación Una lavada Con jabón Con ace Con pulitón Con lejía Que te va a quedar Pues con Con cera Al piso Con una lustrada Brava Y te va a quedar Bien 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 Y eso te va a costar Como nuevo Como si recién Hubiese salido al mercado Por primera vez Ese es un remaster Ahora Un remate Es hacerlo todo De nuevo Desde cero Desde cero Y ahí pueden aportar Nueva jugabilidad Pueden aportar Nuevo gameplay Nuevas situaciones Nuevas escenas Inclusive Nuevos personajes Nuevas animaciones Nuevas texturas Un remake Desde cero Todos se hacen Desde cero Pero Obviamente Inspirado En el original Pero Un remate Un remaster No Un remaster Se hace de lo que ya se De lo que ya se conoce Pero con una lavada Y una metida de jabón Una lustrada brava Eso es O sea No vamos a ver Nuevas animaciones Simplemente Vamos a ver Nueva iluminación Quizás Algunas cositas técnicas Por aquí Otras cositas técnicas Por allá Bueno Un refrito O sea En líneas generales Como diría El fenecido Gareca Acá de Perú Que Los eliminaron del mundial De la previa del mundial No, no del mundial No llegamos al mundial Por tonto Bueno Como diría El difunto Gareca En líneas generales Este es un refrito Este es un refrito Y el refrito Vende Y Playstation Lo sigue utilizando Todavía Es que no pueden Invertir su tiempo En un juego nuevo Guerrilla no puede Hacer algo nuevo Oye Ahí está Killzone Abandonen Por favor ¿Dónde está Killzone? Entonces yo La verdad que esto No me gusta Pero claro La gente compra Si han comprado El The Last of Us Parte 1 Ok Que ya venía De una De un remei De remei O sea De una chancada brava De una copia y pega Y le metieron Un par de luces Y como nuevo Y te meten Una edición especial Del Firefly Creo que se llamó Y que bueno Es otra tomadura de pelo Una sacada de plata Alucinante Pero la gente compra La gente compra Y como Playstation Ha visto que la gente Es tonta Digo La gente compra Pues vamos a sacarle Otro refrito Vamos a sacar Otro refrito Que no invertimos Absolutamente En nuevas Digamos En crear una nueva historia Nuevas animaciones No De la plantilla Nomás le ponemos Una Un poco de color Un poco de color Contraste Un poco de iluminación Y listo Full price Ya está El remaster Ok O sea No inviertes Demasiado dinero Casi Es poquísimo Pero las ganancias En teoría Serían realmente Muy beneficiosos Para Padrastro Chucky La cosa pita mal Para Playstation Cuidado Y si eres uno Que se ha comprado Su Playstation 5 La verdad No te envidio Al contrario Mis condolencias Condolencias Porque este 2023 Vas a pasarlo Seco No va a haber agua No va a haber agua Vas a pasarlo En un desierto El desierto De Playstation 5 En este 2023 Full desierto Como para que compitas Ahí en el NASCAR Ahí Y lo único Que van a haber Va a ser un oasis Un oasis Un refrito Y eso Con eso Ya vas a dar contento Un oasis Tengo sed Dame agua Toma tu refrito A nada A morirte de inanición Ahí está tu Tu refrito Bueno pues Que puedo decir La gente de Playstation Compra No hay más Ya está Bueno señores Ya están notificados El remaster De Que nadie pidió Horizon 7.com Para más información Del mundo Que te apasiona Los videojuegos No olvides Suscribirte a mis redes sociales En el Facebook En el Twitter En el Instagram En el TikTok Yo soy Siu Gamer Siu Gamer Siu Gamer Noi seguiremo Seguro Al próximo video Povero Struccioni Por qué Mi has abbandonado